Bueno, Balmes 452. Entramos, aquí tenemos la parte de arriba del duplex. Podéis ver, todo reformado. Y esto sería la parte de arriba. Y aquí ya accedemos a lo que es la entrada de calle. Vamos por abajo y aquí entramos y tenemos el acceso a lo que sería el piso, la vivienda. La entrada es esto. Esta es la parte de arriba. Estaba como local, ahora ya es todo piso, pero bueno, está adecuado para lo que se necesite. Vamos por la parte de abajo. Es una propiedad interior, no tiene exterioridad, pero tiene muchísimos metros. Vamos. Ya vamos aquí. La escalera de donde venimos. Nos encontramos una primera habitación grande. Otra habitación pequeñita. La cocina. Un armario. Podríamos tener un vestidor. Un salón. Pasamos. Tramos por aquí. Otra habitación. Otra habitación más. Un patio interior. Privado. Un baño completo. Con ducha. Y terminamos con otra habitación. Y esto sería la propiedad en duplex de calle Balmes. 452. 452.